Él me ha contado que vive tan solo por verte a ti Tú me has contado que él es tu único amor Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel Tú te has sentido dichosa hablando de él ¡Mi madre! Salsa trifásica, Daniels, Display y la maquinaria verde y negra Me duele amarte sabiendo que ya te perdí Tan solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti DJ Luis Villeroa Quiero decirte que no quiero perderte Cuando yo te vi no lo creía y no sé lo que sentía De pronto sentí una brisa y mi corazón por ti agoniza Sé que me enamoré sin pensarlo y no sé cómo evitarlo El amor llegó inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Sé que me enamoró sin pensarlo Y no sé cómo evitarlo El amor llegó inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Meme Smith Meme Smith Tu página mi tequera José Daniel Meme Smith Daniel Display Y la maquinaria verde y negra Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugio a este final Siento que mi día se logró Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupa nada En mi alma a tu lugar Y vuelve DJ Luis Figueroa El consentido de Oriente La primera vez Que te hice el amor Fue como respirar El pétalo de una flor No sé cómo fue Tampoco cómo pasó Cuando la llamé Le digo hacia el auto voy Ella se subió Ella se subió Comenzamos la pasión Cuerpo, cuerpo, piel, a piel Nuestras ganas haciéndose La primera vez que te hice el amor Fue como respirar El pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Y se marchó Me dijo llorando Te entregué mi amor Porque a ti te amo Sé que hoy tal vez Jamás yo te vuelva a ver Pero quiero que tengas presente Sé que siempre te amaré La primera vez que te hice el amor Fue como respirar El pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Memes Meet Centro de Copiado Dominic Te están presentando a José Daniel Barrolleta El dueño y señor De esta maquinaria Daniel Display Y la maquinaria Verde y negra Queda tiempo para amar Queda tiempo para amar de nuevo Y robarle una caricia al viento Del amanecer Queda tiempo para otro beso Tú te marchas pero yo me quedo Con tu desnudez Te caliento vida mía para otra noche De pasión desenfrenada como la de hoy Tú me excitas hasta la locura Y te entregas a mi cuerpo toda por amor Toda tú Toda tú Te caliento vida mía para otra noche De pasión incontenible como la de hoy Nunca imaginé que el amor podría morir Si hay una razón de vivir Siento que te extraño El sabor amargo dejó tu boca en mi piel Me asusté mi cielo nombre Y hoy me están ahogando Dejaste mi cuerpo marcado en tu tonto creer El mundo miraba a tus pies Si me enganos Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo serán Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Y tú mi traición Así suena DJ Luis Figueroa Aunque no me crea Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque al fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tarde No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en penas Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Centro de copiado Dominic Daniel Display Y la maquinaria Verde y negra Adonde tu pasado Que no volverá Adonde fue tu risa Que me hizo volar Adonde quedó la llave De nuestra ilusión Adonde la alegría De tu corazón Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va Y poco pasó Y no supe ver Las horas que ya No quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salíamos a amar La brisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Mi corazón Mi corazón ¿A dónde fue tu cara De felicidad? ¿A dónde están los besos Que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado Que no volverá? Los días que vivimos En cualquier lugar Y se va Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya No quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salíamos A amar La brisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿A dónde fue el pasado Que no volverá? ¿A dónde fue tu risa Que me hizo volar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿Dónde quedó la llave De nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría De tu corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya No quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salíamos Vamos a amar La brisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Es amar El sensual De la salsa Te amo Meme Smith Tu página Miltequera DJ Luis Figueroa Llego a tu vida Y entro en tu alma En silencio De puntillas Como un fantasma Dejo un clavel Sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo Una sonrisa Tan lentamente Tan lentamente Pienso en voz alta Que es a mí A quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice Que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero De tu corazón El que te ama De verdad Soy yo El que te llena Como nadie Es tan solo Un extranjero Buscando visa Para darte amor El pasajero El pasajero De tu corazón El que se duerme Junto a ti Soy yo El pito sol De tu mañana El que acepta La distancia El único En perder Soy yo Tan lentamente Pienso en voz alta Que es a mí A quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice Que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero El pasajero De tu corazón El que te ama De verdad Soy yo El que te llena Como nadie Es tan solo Un extranjero Buscando visa Para darte amor El pasajero El pasajero De tu corazón El que se duerme Junto a ti Soy yo El pito sol De tu mañana El que acepta La distancia El único En perder Soy yo Daniel Display Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Cigarrillo Cigarrillo tras otro Y una radio Que charla Mientras voy conduciendo Camino del alba Sin ti Sin mi La vida estorba Contempla El mundo Y se descubre Sola Está desnuda Siempre corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti Por mí El tiempo Vuela Mas sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Y me dejas manchado Eres todo el misterio Te quiero tanto Memes me dejas manchado Centro de copiado Dominic Daniel Display La maquinaria La maquinaria Verde y negra Sin ti Sin mí La vida estorba No será igual para mí ¿Qué va? Contempla el mundo Y se descubre sola Sin ti Sin ti Sin mí La vida estorba Que no, que no Pero que no Te lo digo No me importa ahora Contempla el mundo Y se descubre sola No me importa ahora Sin ti, sin mí La vida no importa para mí Sin ti, sin mí Mejor seguir caminando por ahí Sin ti, sin mí Me habla, el corazón dice así Sin ti, sin mí Catapum, pam, pam, por ti, por mí Bojoba Suscríbete al canal Dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal Chau, 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 chau Chau, chau, chau Gracias por ver el video.